Aprende técnicas avanzadas de cómo ligar por Tinder fácilmente, encuentra ejemplos de qué escribirles y demás. Espero que disfruten el libro está muy completo. Te ayudaremos a que desarrolles tus habilidades en distintos campos de tu vida. La visión es llegar a implantar a más de un millón de personas con el aprendizaje en línea. Así que acompáñanos a hacer parte de esta aventura. Haga clic en el enlace de descripción y accede ahora mismo.